Un equipo increíble visita la hora sorpresa. ¡Guardia de León, en marcha! Kion y sus amigos te invitan a una misión muy especial. Es defender el ciclo de la vida. Recorre la pradera. ¡Corran! Y ayuda a proteger a los animalitos que viven en ella. Les aconsejo que vengan con nosotros. Suena divertido. La Guardia de León. Este mes, en la hora sorpresa. ¡Guardia de León!